No lo puedo creer, es trimavera, pero nevó, nevó adentro de mi casa. Mira cómo levanto todos estos perrillos. ¿Quién lo rompió? ¿Quién hizo su mugero? Nocturno. Este es Bruno. Nevó. Espérate más. Nocturno. Nocturno. Mira. Nocturno. Mira. Sí, hoy no van a comer, hoy me voy a dedicar a limpiar y no les voy a dar de comer, van a ver. Pobre del Max, destripó este pobre muñeco, espérate, hágase para allá, hágase para allá, hágase para allá, rompió ese muñeco.